¿Cómo están? La receta de hoy es un pan de tomate. Es un pan casero, un pan de campo, algo verdaderamente fácil, rápido y simple. Ingredientes. Harina integral, harina de todo uso, levadura, aceite de oliva, tomates secos, concentrado de tomate, sal, azúcar, agua tibia. Acá tenemos los tomates secos, los cuales ustedes ya aprendieron a preparar acá, en Amor por el Sabor. Vamos a cortar los tomates y luego los vamos a reservar. Una vez cortados, los reservamos. Para la masa, harina integral. Les recomiendo usar un 80% de harina integral y un 20% de harina para todo uso, para que no pese tanto la masa. Vamos a agregar una pizca de sal, una pizca de azúcar, la levadura. Vamos a hacer un hoyo en el centro para agregar el líquido y comenzar a armar nuestra masa. Tenemos el agua, la cual la vamos a ir agregando, armando nuestra masa. Esto ya está tomando textura, por lo cual vamos a ir agregando el concentrado de tomate. Siempre revolviendo, ya esto está formando textura de masa. Vamos a agregar el tomate picado. Terminamos de armar nuestra masa de pan de tomate y la vamos a leudar de 20 a 30 minutos, idealmente en el mismo molde. Y la vamos a poner a que suma durante 20 a 30 minutos antes de hornear. Tenemos la masa ya leudada, nos vamos al horno de 25 a 30 minutos a 180 grados. Subió, lo hemos logrado. Vamos a dar vuelta nuestro pan de tomate. Una forma nueva de deleitar a nuestros seres queridos. Vamos a montar. Si quieres disfrutar de este pan de tomate sin nada, les recomiendo algo de aceite de oliva. O directamente reservarlo para mandarlo en una colación. O simplemente para deleitar a nuestros seres queridos. Lo viste el amor por el sabor. Pan de tomate. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.